Muy bienvenidos a todos, estamos de vuelta a un nuevo vídeo Y como os estoy viendo, estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, hoy vamos a jugar una partida Pero, hoy estoy muy cabreado Les digo que vas a estar cabreado Que si, que si chicos, de verdad, que estoy muy cabreado Porque he jugado un montón de partidas en los últimos días Y no me toco un alfapack, de verdad Llevo ya un montón ahí de posibilidades Pero, nada, que la ruletilla gira Pero que a mi no me cae, a mi no me cae Pero chicos, pase lo que pase, en este vídeo Si nos toca un alfapack, abriremos Los dos que tengo, si nos toca Ninguno, pues abriré el que tengo, o sea en este vídeo Vais a ver, abriendo un alfapack 100% seguro, porque es que Me estoy enfadando, me estoy enfadando Demasiado, pero claro, no sé Porque leí algo en plan de, y si abro el alfapack Y de repente mis posibilidades Se van a cero de nuevo y las tengo elevadas O sea, bueno, bueno, en el caso chicos Pase lo que pase, vamos allá Y vamos a ver si ganamos La verdad, y ojalá que me den otro alfapack Porque si no es que me va a dar algo, de verdad Es que no, no consigo ni uno Ni uno A ver, aquí están Pues aquí están ¿Qué más queréis para conseguir un alfapack? Si es que hasta entro Directo al... Bueno, pulse, bueno, pulse Voy a entrar y lo voy a matar conforme entre Si es que va a ser el primero en caer Uff, me ha puesto muy nervioso, eh A ver, pero... Compañero Este hay quieto todavía Bueno, bueno, vaya drones Este drone, ¿qué le pasa a este drone? Este drone, dime que es nivel 1 Bueno, bueno, nivel 182 y jugando Así, esto ya es increíble Uff Que seguro que está ahí con el móvil O lo que sea Venga, vaya, vaya Impresionante, chicos No sabemos si hay trampas Vale, de momento parece que no Otro, venga, descubríme quién es el otro Por favor, eh No, no lo vamos a detectar Vale, puede que sea caveira Puede que sea... Pues chicos, eh Pueden ser muchos Eh, me voy por aquí Y voy a intentar ir a la zona Que a mí me gusta Esto lo vamos a quitar Lo vamos a quitar Ahí estamos Y vamos a ir rápidamente Porque si no mis compañeros Se van a adelantar Y no me va a dar tiempo A todo lo que quiero Por aquí, si no me equivoco Hay otra cámara Pero como... Voy con prisa Pues no la voy No la estoy mirando, la verdad A ver Cuidadito que no esté aquí Este hombre tan gracioso Que se llama Pulse Todo el mundo sabe que hay ahí Todo el mundo lo sabía Vale, entró Vale, entramos Bueno, bueno, bueno Cuestión de vida Y creo que el tío está aquí arriba, eh ¿Cómo que no? Ostras, estoy tonto Creo que hay uno aquí arriba, eh Tienen que ir ya, eh No, no, si salto Me mato, eh Si salto me mato ¿Me cago en tu prima? ¡Vamos, rápido! Vale, sacamos esto ¡Vamos! ¡Uff! ¡As al rescate! ¡Ha llegado! ¡Uff! Menos mal Menos mal Menos mal A uno de vida que estábamos Bueno, bueno Esto es espectacular, eh Increíble Increíble, de verdad Vale, chicos Y ahora, eh Hace mucho que no lo cojo ¿Os gusta? Lo sé Así que, chicos Os lo dedico Ahí Me pego aquí en el pechame Porque ya me rompo el pecho Pero bueno No pasa nada El caso, chicos Eh, vamos Esa ayuda Esa ayuda debería haberse convertido en una baja Porque he pillado demasiado Por intentar matarlo Pero es que el compañero estaba ahí Escondido muy bien En verdad Porque si se me hubiera cruzado Lo hubiera matado al compañero sin caer O sea Ahí realmente El chaval lo ha hecho bastante, bastante bien Uff Menos mal que no me ha dado por saltar los obstaculados Porque si hubiera caído ahí Hubiera Es que me hubiera muerto como un parguel ¿Para cuál, eh? Tal cual Hombre, realmente no hubiera muerto Me hubiera quedado en el suelo, creo Me hubiera quedado luego Si me hubieran levantado 50 de vida Pero bueno No quería jugármela A que luego ningún compañero me podía levantar Obviamente Así que venga Cubrimos todo esto Arriba creo que también había para cubrir, ¿no? Ah, no Ah, vale, sí, sí Y el compañero lo ha cubierto Perfecto Esto lo vamos a poner Tal que aquí Para los que vengan de allí Pues que no vean todo Nos salimos de aquí Cuidadito Vale, nada El mapa era de noche Quedan 10 segundos Ok ¿El zoco qué importa eso? ¿Me importa bastante para mirar ventana o no? Vale No vamos a venir aquí Vamos a mirar camarillas Vale, pues ya está Pues ya está aquí No creo que vea ninguno Y lo malo que desde arriba Aunque me suda no los veo Vale, están ahora abajo Cuidado Cuidado No, no me gusta esta zona nada ¿Esto anda muerto? Vale, voy a darme un paseo He escuchado algo, ¿eh? Tío, no he parado de escuchar ruido Vale, voy a sacar de nuevo el dron Me lo han roto Se ha ido que por aquí había uno Vale, uno lo están marcando arriba Vale, me acaba de hacer la roba de aquí este hombre Joder 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 Que raben me da esa baja Que me ha quitado este hombre, tío Queda el último agente aliado en pie Y el otro detrás, tío Lo he tirado Lo he tirado Y el otro detrás Joder Ah, el otro está delante Me cago en su prima, tío Joder A ver Eh, la cosa La cosa me da mucha rabia Pero vale Eh, haz Hoy es el día tuyo Así que venga Te vamos a coger Y chicos Me da mucha rabia Llevaríamos más bajas De las que nos ponen Una pena que Que este me haya matado Está Es que, claro Yo pensaba que iba a venir por detrás, tío Cuando lo han marcado Y lo he escuchado además por arriba Ha ido muy rápido Tío, ha ido muy rápido a esa zona Y bien Vale, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien el chaval Ok Pues A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para remontar esto? Porque estoy viendo que son buenos Esta ronda de ataque la tenemos que ganar Defensa la hacen bien Realmente han hecho un ataque muy muy bueno Perdón Defensa la hacemos mal nosotros O sea, hace un buen ataque Y ahí se nos ha complicado Por lo tanto, chicos Tenemos que intentar En este ataque Ganarlo sí o sí Porque si se nos pone aquí En contra de la partida Lo vamos a tener súper, súper complicado Porque ya habéis visto el ataque Que nos han hecho esta vez, eh Eso no me gusta nada Vale, no están ahí Parece que aquí tampoco ¿Dónde? Cocina, ¿no? Si no me equivoco Es cocina Lo metemos por aquí No me gusta nada, nada, nada La zona Pero vale Voy a intentar guardar el drone En algún sitio Creo que han tirado alguno solo ¿Se están metiendo tiros entre ellos o algo, eh? No, no, no Ok Pues chicos, ya sabemos dónde está Vamos a intentar Liársela Voy a ir por esta ventana, obviamente Cuidadito también con esta Aquí Si alguno tuviera Vale Van a entrar por ahí Así que No hay problema Vale 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 Digo, sí, hombre Todas me las voy a quitar ahora Van a entrar por ahí No Bueno, bueno, bueno Perdón, 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 perdón Me cago en todo, tío Vale, a ver si, a ver si lo ve No, joder, joder Me va a matar seguro Me va a matar Ha sido fallo mío Más que nada Aquí lo admito Yo creo que ha sido fallo mío Creo Igual algunos de vosotros pensáis No zoco, ha sido fallo suyo No zoco, ha sido fallo tuyo No sé Yo, la verdad Cuando me equivoco Me equivoco yo Lo digo Cuando se equivocan los otros Se equivocan ellos Y lo digo O sea, yo creo que hoy Me he equivocado yo Porque, primero No me había dado cuenta del todo Que el otro estaba en el suelo Entonces, lo que he pensado Es que Ahí se me ha ido Se me ha ido Es que no sé No sé Estás tan concentrado en ese momento De que no maten a tu compañero De que no te maten a ti De que cojas el punto Y de conseguir más bajas Para la partida Y para quedar MVP Para intentar eso Pero bueno Me va a matar seguramente Una pena Vamos a pedirle perdón Perdón Me va a matar seguro Pero bueno No sé quién es Pero bueno Le pido perdón Que haya sido Disculpad Vale, voy a intentar salvar mi vida Porque sé que me va a matar De todas maneras Vale, parece que el chaval No sé ¿Lo ha entendido bien o no? Perdón Es que no sé si ha sido este Tío Vale Quería cubrir eso Pero bueno El dron enemigo Ha encontrado el biocontenedor Protégale el contenedor De riesgo biológico A toda costa Lo voy a poner aquí Y vamos a mirar cámaras Creo que va a aprovechar En el momento Que esté mirando cámaras Ojalá que no me mate Vale, bien Venga, bien De momento no se ve En ningún sitio Pero como antes Han entrado aquí arriba Estoy intentando Vale, quiero marcarle A los compañeros Esta de aquí Vale, vale Si el puse Si este le tira A los C4 Se los carga, eh Detrás No Arriba seguro Hace muy bueno el ataque El ataque lo hacen bastante bien Nosotros la defensa Aquí la estamos cagando Este creo que puede pillar Alguno por la espalda Mirad, mirad, mirad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? ¿Sigue viva? Vale, dos contra uno Bien Equipo Para adentro Ah, vale, vale Que ya han salido Vale, vale Qué susto Vale, cámaras, cámaras, cámaras Cámaras Que es lo importante A ver cómo está mi equipo de vida Entera La mitad Vale, bien Más o menos tienen todos vida Que a ver Quizás sería un poquito La que más toca Esta, pero Se escuchan explosiones Por ahí Y no sé si es arriba Onde es Pero vamos Yo si fuera Jager Yo lo que haría Sería pillar una posición buena Porque si no Ha roto algo más Yo creo que es por aquí Tío Vale, vale Acaba de sacar por aquí el drone Así que lo vamos a pillar Cuando esté entrando Por esta ventana Por lo tanto Se lo vamos a marcar Vamos a ver si el equipo Rompe el drone Que lo debería romper Jager Y una vez que lo rompa Va a entrar seguro Va a entrar porque tiene un minutito A ver, todavía tiene bastante tiempo Ha salido otro más Supongo No confían en él Vale, lo va a ver Lo va a ver si le pasa Cabrera Yo intentaría ir por la espalda A saber que este compañero está aquí Vale, lo ha visto Yo intentaría irle por la espalda O salirle los dos Bien Bien Perfecto Muy bien Muy bien La verdad Oye, qué pena Hoy hemos conseguido muchísimas más bajas Al final hemos salido como Con la partida ganada Pero Pero, wow Una pena, tío Una pena porque Podríamos haber conseguido muchas más Pero bueno Conseguimos ser el MVP Conseguimos bastantes puntos Por lo tanto Las posibilidades en la partida Van a ser favorables Para nosotros Para conseguir otro Alpha pack Please Please Dame un Alpha pack Dame un Alpha pack Que todo el mundo lo quiere ver 19,70 de posibilidades Chicos Venga, tío Es que fijaros Es que esto es increíble A ver Ahora aquí se viene la duda Si abro este Alpha pack Mis posibilidades se van No debería de ser así De alguna manera Lo voy a abrir Porque os lo he prometido Que en este vídeo Si o si habría uno Porque vamos Si no Ya es que me peta algo Así que chicos Vamos a abrir el Alpha pack Vamos a ver que nos toca Abrirlo ya Por favor Por favor Que sea tocho Por favor Está cargando Ojo Bueno, 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 bueno Parece a mi que es un truñamen Y aquí lo tenemos Truñamen Vale Las posibilidades siguen estando Intactas Por lo tanto Genial Es que son muy caros Chicos Los malditos Alpha pack Me cago en todo Pero bueno El caso Por lo menos Oye, oye Hemos abierto un Alpha pack Más malo Más bueno Ahí queda la duda Yo diría que malo Pero bueno En el caso chicos Espero que os haya gustado la partida Si os ha sido así No olvides de botan La suscribiros Y nos vemos En el siguiente Adiós